Hola, contarles que ya estamos en casita. Mi papá acá está ya a saborear los mototillos que se encontró. Acá va a saboreárselo ya. Mira amigo, estamos. Mototillos con huevito, mira. Y por supuesto, una cremita ahí por al lado. Un amigo del que veníamos para la casa, nos regaló una bolsa de crema. Nos dijo, ya llevan los mototillos, llévense una bolsita de crema para que acompañen. Es rica la cremita de Ciudad Dolores, que él jala. Y por ahí también tenemos la sopita del pescadito que agarramos, amigo. Se los vamos a mostrar entre un momento. Sí, ya se los vamos a enseñar ahí. Ya está la mía, frijolitos monos, crema, y el mototillo con chile, con huevo. Y también aquí está la sopa, miren, mi gente. Aquí lleva cangrejos, guapotes, chimbolos y burras. Así se vive la vida acá en el campo, amigos. De esta forma uno va pasando los días. Gracias a nuestro señorcito que nunca nos desampara para poder ir buscando el pan de cada día. Así como se vive la vida acá en el campo, miren, amigos. Como vivimos a la orilla del río, pues. Y acá sacamos con la sopita. Sacamos para mototillos, para hacer con huevo. Y que más está lo disfrutando en una bonita maca, miren. Hoy hemos colgado esta maca. Tómenme la cámara, por favor. Sina la maca. Que tenemos acá en el corredor. Rica. Sabrosa. Esto es rico, amigos. Ahorita comenzamos, ha comenzado la cosecha de mostrarte, pues. Aprovechamos. Estoy esperando a que les guste el video, amigo. Puro sabor, limoncito indio, para que quede más rica la sopita, miren. Es que no debe faltar en los sagrados alimentos. Algunos amigos, yo sé que les dan deseo de tomarse una sopita de estas. Cuando vengan a El Salvador, no olviden comunicarse conmigo para hacerle una sopita de estas a mi amigo. Saluditos a todos, a todos, donde quiera que se encuentren. Y recuerden que aquí estamos, a la orden. Es más rica comer con, decía mi abuelita, es bueno comer con los deditos, solo hay que lavarse bien, porque ya es más rica la carnita del pecado. Miren, ya está sacando su comida también, porque veníamos con hambre, porque llevábamos pocas tortillas. Y con tales amigos de Ternelorrillos, si hay están ricas la comida, llevábamos 10 tortillas y va a creer que con hambre venimos. Somos buenos para comer también como canal. Sí, hace poco tiempo venimos, nomás los cambiamos. Y ya vamos a comenzar a mandarles videos, ¿va?, de los que hicimos. Sí. ¿Está buena? Pura vitamina A. Vitamina C. Después de una larga caminata, fuimos a caminar y a lavar, una sopita cae, pero súper bien. Sí. Sí, hermano. Con vitamina, muchas vitaminas el pescado. Me contaba un amigo, me decía, Willow, siempre que coma sopa, siempre que alguien toma sopa, se ha fijado que hasta la vista se refresca, porque el pescado es rico para tapar la vista. Y el pescado de sabor lo tiene en los ojos. En los ojos. Sí, lo último que uno le chupa al pescado en los ojos y que rico, ¿va? Sí. Más cuando está hecha la sopa de como hacerla hoy en la noche y ya mañana en los desayunos a las tardas y caerle. Ay, mamá. Liquísimo, esperándome que te guste el video, amigo. Es una bendición poder obtener a ustedes Allí de nuestro parte, de nuestro lado Pues siempre apoyándolo Y esta sopita Pues si la tuviéramos cerca Les diéramos amigos Les compartiéramos con ustedes Para el rato, ¿ah? ¿Ya ven? Sí Ahí está el anzuelo, ahí está, cógale la cámara al anzuelo Aquí está el anzuelo Está el anzuelo del toque Un saludito para Martuí Díaz Y Mardo Todos los canales Allá en Honduras A los amigos de Intibuca Intibuca Un saludo para ellos Allí para Esmeraldas y sus aventuras Para El Salvador y sus aventuras Para el buen salvadoreño Para todos aquellos que Para el canalito de Don José Allí para Carito José Sí, ahí para Giovanni Allí para El Salvador New Algo así que llaman ¿Estamos? Dile a Giovanni Porque cuando se decida venir A que hagamos una sopa de chimbolos O sea, una pupusera de chimbolos Que se venga Nomás que me avise con tiempo Para ponerle sabor A esa villa No me hablen Ahorita estoy bravo con este montante No me hablen Comiditas humildes Pero Riquísimas Miren, más hechas de ardillas Andan allá en el palo de De más andan Tres ardillas Sí, ahí bajan las ardillas Todas las ardillas Bonitas ver las ardillas Y como ellas saben Que allí pueden pasar A la hora que quieran A veces ahí andan En ese palo de almendra ¿Está bueno o no está bueno? Ya traíamos hambre Yo había chineta Yo había chineta Ya cuando había un jocamino Sí, me asumo a las tres No, claro Nosotros como De amiga familia Nosotros somos cuatro Aquí le conseguimos Ya lo conseguimos Antes compartimos Eso es lo que es Claro, que no es lo que vamos a hacer Nosotros lo conseguimos Yo tengo un amigo allí Que mañana vamos a ir A ese lugar que estuvimos nosotros ahora Pero vamos a ir solamente a pescar Porque también a ellos les gusta pescar mucho Primero yo vamos a ir mañana Y Saluditos para todos Para todos Y más con esta vista Que tiene usted aquí Buena vista va Buena vista para el cerro Para el cerro Para la calle Para las antenas Para las antenas De la luz Las antenas Dijeron De la prensa Parar Pasan las cuerdas Ahí Un día me hizo pegar una carrera Las cuerdas Porque estaba norteando Y yo iba que Y yo iba a ir dejando este video Y yo iba a ir dejando este video Disfruten La rica comida Que Willy La china Y yo Estamos comiendo Mi mamá no está comiendo Porque ella Ya comió antes Entonces pues Ya está reposando No No pudo salir en el video Pero pues Esperando que les haya gustado Al estilo salvadoreño Así es que Bendiciones para cada uno Dios los bendiga Y feliz día para todos Bendiciones A donde quiera que se encuentre Gracias Gracias